Ha empezado este congreso hablando de sanidad, de sanidad pública. ¿Cómo está la salud de Castilla-La Mancha? Bueno, pues está en clara recuperación como la del conjunto del país, como la del conjunto del mundo, gracias a los avances de la ciencia, al esfuerzo en vacunación, también a las decisiones públicas y por supuesto también al sector sanitario que ha hecho un esfuerzo extraordinario y ahora recuperando la economía, recuperando las ganas, la ilusión, en un congreso del Partido Socialista de Castilla-La Mancha que va a marcar la agenda de los próximos años del futuro de nuestra región. Y en el que destacamos la fuerza de Castilla-La Mancha. ¿Dónde está esa fuerza? Bueno, la fuerza está en la unidad, un partido que antepone los intereses de Castilla-La Mancha a cualquier otro. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que utilizar nuestro partido para beneficiar a la región, a los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha. Otros utilizan a la región para beneficiar a su partido. Estos que estuvieron antes que nosotros y ya sabemos lo que hicieron. Esa es la diferencia fundamental. Unidos y con un liderazgo claro, el de Emiliano García Page, basado en inteligencia, en bondad, en carisma, en defensa de los servicios públicos, en defensa de la igualdad del mundo rural y del mundo urbano, de las mujeres y de los hombres, de las personas mayores y de los jóvenes. En definitiva, un proyecto basado en la solidaridad, en la cohesión y en la igualdad. ¿Cuáles son los sentimientos que van a relucir en este congreso? Bueno, de todo tipo. Hemos tenido un momento muy emotivo recordando a todas las personas que han fallecido, también a los compañeros y compañeras que lo han hecho en estos últimos años y particularmente a Jesús Fernández Raquero, que fue presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, que fue secretario de la organización, un hombre admirable y un modelo a seguir. Y también otros sentimientos, desde luego el sentimiento también de que tenemos que seguir trabajando, esforzándonos, escuchando a la gente, siendo moderados, teniendo nuestras ideas, pero sabiendo que hay que incorporar las ideas de los demás, en definitiva, muy atentos a la sociedad. Vamos a trabajar mucho, vamos a esforzarnos mucho y espero que consigamos el éxito, que no es ganar las elecciones, es mejorar la vida de la gente. Muchas gracias, Pablo. Gracias.